Hola chicas y bienvenidas a mi canal Este va a ser mi primer video, espero y les guste Es como un color así como atunado Ojalá y les guste y si les gusta pues no olviden dejarme un like Suscribirse si no se han suscribido y por supuesto comenten cualquier pregunta que tengan Lo que voy a estar utilizando para mi rostro es de Maybelline Y esta es la Master Prime Acabo de aplicar el primer para mis ojos Este es de MAC y es el Soft Ochre Ok, después de aplicar el primer para tus ojos Necesitas aplicar un polvito que va a ayudar a difuminar mejor las sombras Voy a estar utilizando esta sombra Esta sombra va a ser para la transición Y esta se llama Center Fold Ok, la segunda sombra que voy a estar utilizando es de Colourpop Cosmetics Y también esta se llama Fair Play La vamos a estar agregando un poquitito más abajito que la primera Ahora voy a estar utilizando la sombra que se llama Take It Slow Y esta la voy a agregar justo abajo de la ceja Voy a estar utilizando un eyeshadow de la Palette Naked Heat Y va a ser este que se llama Ashes Ashes lo vamos a utilizar justo más abajito de ese color moradito que hago Ahora voy a estar agregando esta sombra justamente en esta área del ojo Y esta se llama Lala Ahora voy a utilizar la base de Maybelline Esta es la Matte and Poreless Y esta es en la Shade 230 Para el contorno voy a estar utilizando este que es de Smashbox Y se llama Sun Tan Matte Y voy a estar aplicándolo con la brocha esta que es de Elf Cosmetics El blush que voy a estar utilizando es este de Tarte Se llama Party Y también lo voy a estar aplicando con una brocha de Tarte El concealer que voy a estar utilizando es este de Maybelline Este es en Medium Y simplemente nomás lo voy a estar aplicando abajo de los ojos La highlighter que voy a estar utilizando es de Wet n Wild Y esta se llama Precious Petals Vamos a regresar a los ojos Y voy a utilizar el primer color que usamos El que se llama Centerpiece Y para darle más intensidad también vamos a volver a agarrar este que se llama Fair Play Y por último vamos a regresar a la Naked Heat Palette Y vamos a volver a utilizar el color este que se llama Ashes El eyeliner que voy a estar utilizando es este de Maybelline Estas son las pestañas que voy a estar utilizando Son de Ardell Ya piqué mis pestañas y ahora voy a aplicar este eyeshadow Este es el que se llama Take It Slow de Colourpop Cosmetics Y lo voy a aplicar en la área lagrimal El rimen que voy a estar utilizando es este Este lo compré en México Este labial es de Colourpop Cosmetics Y se llama Echo Park Este es el Setting Spray Bueno chicas si les gustó este video por favor no se les olvide suscribirse Darme un like y comenten cualquier pregunta que tengan Y nos vemos en el próximo video Hasta pronto Bye